Así es la vida Así es la vida Así es la vida People are people People are people People are people People are people Así es la vida People are people People are people Así es la vida People are people Así es la vida Así es la vida Así es la vida